Mi hermano un día me llevó a un rally, la verdad que me gustó mucho y a partir de ahí fui yendo cada vez a más rallies, me fue gustando más y al final me acabó entrando esta afición. Es que, ya te digo, nunca me había pensado meterme a copiloto, por ejemplo, hasta que hice el curso y me dijeron que bueno, pues que te puedo hacer la prueba, que si me lo curraba y se trabajaban ciertas cosas, podía hacerlo. La verdad que, pues bueno, el curso lo hicimos más que para saber si podía ser copiloto o tal, para que yo tuviera esa experiencia y yo supiera que es ser copiloto, que no es solo es cantar notas, sino que tienes que hacer muchas más cosas. Este de aquí es un dorsal del rally sprint de campanario que hemos ido este año, que bueno, les sobró y me lo regalaron y me lo firmaron los presidentes del autoclub. Fuimos a ese rally porque a raíz del vídeo me ofrecieron ir de copiloto con ellos, echamos la licencia, se me denegó el permiso y bueno, pues por lo menos ir a verlo, por el interés que había mostrado y por todo. Bueno, son fotos varias que me hice con copilotos en según qué rallies, pues no sé, a ver, que te busque algún nombre. Sergio Vallejo, por ejemplo, me la hice en el rally de Vila Joyosa, pues bueno, estaba por allí y le cogimos y le preguntamos si le importaba hacerse la foto y bueno, se la hizo. Nos ocurrió en general a todos que ya que hay mucha gente que lleva banderas, pues yo que sé, que sí de Galicia y tal a los rallies, porque no íbamos a llevar nosotros la bandera a la Comunidad de Madrid. Entonces es una bandera que llevamos durante un año, más o menos, una temporada a los rallies para animar a los pilotos y que bueno, luego me firmaron algunos pilotos y la tengo aquí de recuerdo. Esto es un semi-baquet, ¿no? Y bueno, la verdad que ahora mismo aquí para el ordenador los arneses no me sirven, pero bueno, es decoración, ¿no? Me gusta, la verdad que tienes un baquet, está muy chulo con arneses, a mí me gusta mucho. Bueno, pues estas son las notas que leí en el vídeo que sale cuando hice el curso con Alberto Monarri. Bien, derecha 9, 30, izquierda 9, 30, izquierda 8, 100, derecha 7, 100, izquierda 8, interesante 80. Es un recuerdo, los nervios antes de entrar al coche. Luego recuerdo ya encajado en el baquet, con los arneses y todo puestos, haciéndome la foto de salida y mentalizándome de decir, ya, tengo que ponerme a leer y ya, o sea, pues sí, sabía que iba a tener sensaciones de aceleraciones y tal, muy típicas de un coche de rally. Pero, pues, tenía que concentrarme a intentar leer las notas y entonces recuerdo poco, recuerdo una frenada antes de una curva, un momento del vídeo que, como ya he dicho, salgo así, apoyado contra una barra y medio leyendo, poco más de sensaciones recuerdo poco. Me recuerdo, pues, yendo con Monarri e intentando leer las curvas como podía y haciéndolo lo mejor que pude. En cuanto entre en internet, ya, va a cambiar la velocidad. Vamos. Esta sería la petición. Pues dicen que a la hora de, por ejemplo, si hubiera un accidente, a la hora de salir de un coche, que no podría hacerlo yo solo, que no sería capaz, ¿no? Que es más complicado. Y bueno, más complicado es, imposible no. Yo he entrado y he salido de un coche de rally, ¿no? A mí si me dices que el terreno, por ejemplo, está llano o que, pues eso, un poco cómo salir, la disposición de las barras y tal, no tengo mucho problema. ¿Puedo tardar a lo mejor más que alguien que ve? Puede que sí, pero no sería nada imposible. Porque está parado, ¿vale? Vale. Levanta embrague, despacito, despacito, ¿vale? No, no, no pasa nada. Vale, mira, no, no, un momento, antes de arrancar, embrague a fondo, ¿te acuerdas? Sí. Punto muerto. Vale. Es algo que nunca me había planteado, ¿no? Al igual que ser copiloto, pero, pues bueno, lo hice un día en un circuito que alquiló un foro en el que estoy metido, Madrid Racing. Y bueno, pues di tres vueltas, me gustó y bueno, pues si puedo, pues mejor, ¿no? Nunca, no intento cerrarme esa barrera, la verdad que me gusta conducir. Derecha, levanta el pie, levanta el pie, ahora hay que girar, mucha izquierda, mucho. Menos, 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 mucha izquierda, mucha izquierda, mucha izquierda, mucha izquierda. Vamos, sigue acelerando, sigue. Reto, reto, volante, reto, volante, volante, volante. Ven aquí, ¿eh? Vamos para afuera. Lo que hemos intentado desde el primer momento es no ponerle en nosotros más barreras de las que tiene. Después ha tenido la suerte de que ha tenido un hermano, el Jaime, que ha hecho el 90% de lo que hace. O sea, que la vida no se acaba en decir, soy ciego y no puedo hacer cosas, ¿no? Sino que, bueno, pueden hacer muchas más cosas y que si quieren, pero superar más barreras. Ahí es el coche. Ahí. Dos segundos. Vamos a dar una vuelta. Vale, vámonos. Vamos. Vida, vámonos. Vida, vámonos. So close do I follow?